Saludos Esta es mi participación en el reto Robito Hands Las 10 herramientas Victorinox mas usadas Y bueno como top 1 O la herramienta que mas uso Victorinox Pues va a parecer un poco comico pero es Esta Efectivamente el palillo de dientes Yo se que tal vez no cuente como una herramienta así como muy De la marca, muy de acero y todo Pero realmente es lo que yo mas uso Aunque realmente he de reconocer Que yo la uso un poco como excusa Pues siempre si la uso despues de comer para limpiarme los dientes Y eso Pero es un poco la excusa para sacar la cuchilla Y saco el palillo por ahi Pues para limpiarse uno de los dientes o si Entonces como que socialmente no se ve agresivo No, porque no abro las hojas Ni nada, sino que saco el palillo Pero siempre tengo la navaja sobre la mesa Lo cual me gusta mucho Generalmente yo soy de esos locos Que andan tres navajas mínimo Pues para eso son, para usarlas Así que top 1 El palillo Ok, ahora seria el top 2 Y seria Las tijeritas De la classic Y porque, bueno Esto es porque yo Pues trabajo haciendo diferentes tipos de costuras Mochilas Ropa Así que para coser esta herramienta es súper útil Para el momento de cortar los hilos de la maquina Existen diferentes tipos de corta hilos Que son como tijeras pequeñas Pero pues yo prefiero esta La tijerita de la classic ¿Ves? Entonces este hilo que queda al final Estos hilos de acá Espero que se vean Es mucho más rápido y cómodo cortarlos con la tijerita De la classic Ok, muy bien El top 3 Seria La hoja grande Por mi trabajo yo uso muchos tipos de materiales Como esto Que es polifon Que se usa para los foros de los tirantes de los maletines Mochilas También uso este otro tipo de foam Y también uso mucho esto Que se llama Lámina de PVC Efectivamente es una lámina gruesa plástica Y esto es de los materiales que más uso Porque es súper versátil para hacer un montón de cosas Y con esta navaja es súper rápido hacer los cortes Esto viene con láminas gigantes De 3x2 Entonces para sacar los pedazos Pues es mucho más cómodo usar este tipo de navaja La de 111 No solo para esto la uso ¿Verdad? También incluso para comer Y un montón de cosas Bien El top 4 Sería la llamada hoja bisturí Pero a mi me gusta usar la hoja bisturí De la bella y útil tinker pequeña Y debido a su tamaño Es muy cómoda de agarrar Como si fuera una especie de lapicero Y también la uso mucho Para cortar este tipo de lámina de PVC ¿Ven? Corta como un cúter Es que el firo no lo pierdo nunca Incluso tengo Aquí tengo cúteres que uso para eso Pero es que yo prefiero Siempre que se puede La navajita bisturí La navajita bisturí De la tinker pequeña Este material Esta lámina de PVC Es súper versátil Así que voy a aprovechar para mostrar Un par de cosas que se pueden hacer Por ejemplo Esto es un dispensador para lapiceros Todo esto se hace con ese tipo de lámina Aquí hay un dispensador para rotuladores Y aparte para utilería Lo uso mucho para hacer diferentes props Para utilería Para el trabajo de teatro en el que estoy Diferentes letras para usar en teatro de sombras Estructuras para muñecos Esqueletos de diferentes figuras Los cuales forro después con espuma Para hacer títeres y otras cosas Ok Vamos ahora con el top 5 Y el top 5 no es otro que El super útil suelta nudos Y este yo lo uso Para hacer diferentes trabajos de paracord Que fabrico muchas cosas con esto Y el suelta nudos es ideal Aunque si hay que reconocer Que no hace falta que tenga tantas vueltas Con solo dos o tres vueltas Serviría Sería suficiente Y esto se sirve de esta forma En caso de tener que soltar O socar también un nudo Pues esto es lo más cómodo que he encontrado Se metería por el nudo Y al girar El mismo va saliendo Y va a permitir poder socar Soltar nudos Jalar el paracord De un punto a otro Etc Y hablando de soltar nudos Aquí voy a aprovechar Para mostrar mi último proyecto Con paracord Es un látigo Ahí vemos todo el detalle Tiene un espacio Para llevar algún tipo de EDC Esto es tubo de PVC Así que aprovecho para mostrar este proyecto Esta decoración Está inspirada en una Serpiente venenosa Que existe en Costa Rica Muy pequeñita Mide 30 centímetros Pero su veneno es muy muy poderoso Y aquí se le llama coralillo De hecho los antídotos Que se usan en Costa Rica Son uno en general Para todo el resto de serpientes que existen Y el otro Es específicamente para la coralillo Por suerte esta serpiente es pequeña Generalmente cuando pica a las personas Es en las yemas de los dedos O en estas partes de las manos Así que este sería el top 5 El sueltanudos Nunca lo he usado para sacar corchos Pues aquí en Costa Rica no se toma vino Pues por ahí a veces Pero no existe esa tradición realmente Así que para eso no se usa aquí Vamos ahora con el top 6 Y ese lo llevo en mi cartera Cartera OEDC de cintura Que tiene mucha cosa Va muy completo Ahí lo llevo todos los días Me encanta andarlo Aquí hay tres cuchillas Y La herramienta Número Seis del top La llevo en dos cuchillas Que voy cambiando Esta sería la Sportsman Y esta es la herramienta Que quedaría en el top 6 Que la llevo en la navaja Sportsman Y también En la Wenger Highlander Que es la lima Y esta la uso mucho para el limado de uñas Hace como un par de años Estoy en clases de guitarra Así que se ocupa la mano derecha Con uña un poco larga Y generalmente un poco afilada La mano izquierda corta Así que esto es súper útil Para mantener las uñas Vamos ahora con el top 7 Que lo llevo en la Bantam Y es Esta excelente hoja combo Que de verdad aprendí a usarla Y ahora me encanta La Bantam es esta navaja Es súper sencilla Solo trae estas dos herramientas Pero esta hoja combo Es súper útil Yo la uso entre muchas otras cosas Esto hace para marcar lámina de PVC O incluso cartón Que tengo que plegar nada más Sin cortar Es súper útil De esta forma puedo plegar Sin cortar También me sirve para marcar fond Cuando tengo que hacer antes de cortes Entonces Solamente marcar Figuras Para irlas plegando E ir creando Algún tipo de Hotelería Juguete O muñeco Es súper útil Así que esta Aprendí a usarla En Colombia Y desde eso Me enamoré de esta pequeña hoja Pues también puedo usarla El conocido Abrelatas Lo que pasa es que Es más filoso Entonces hay veces que corta Y yo no necesito que corte Por lo tanto me quedo con La hoja combo De la Bantam Como top número 7 Como top número 8 Tenemos la sierra En su versión pequeña Que sería la sierra de la Huntsman Que también la uso Pues para lo mismo Para cortar PVC Lámina de PVC Pero también tubo de PVC A veces la Sierra de la 111 Es un poco excesiva Incluso la de 130 Es demasiado Esta ya es más para acampamento Por lo tanto Para mi trabajo diario Pues la que más uso Es esta Que sería El top 8 La sierra De la Huntsman Muy bien Vamos ahora con el top 9 Que lo vamos a ver En la Explorer Y la herramienta Del top 9 es Nada más y nada menos Que el desarmador plano Y más que todo La uso para palanquear Desde desarmar Interruptores eléctricos Separar materiales Que estén pegados Hay veces que Las láminas que uso Vienen en capas Pegadas con cemento Entonces para separarlas Y entonces sería esta Que es el desarmador pequeño O también El desarmador Más grande Que es el que traen Por ejemplo La Trailmaster Que es mucho más grande Y más fuerte Se ve sobre todo en la base Y esto depende Del material que tenga que separar Y como top 10 Vamos a verlo Esta es la Explorer Que trae el desarmador En forma vertical Pero el que yo más uso es En este caso Lo vamos a ver En la Tinker pequeña Y es el desarmador Phillips En forma de T Y bueno pues Aparte de las navajas Y otras cosas También me gusta mucho Coleccionar Pero también armar Los diferentes modelos De cubos de Rubik Y también me gusta Hacer modificaciones Entonces para esto Se usa mucho Lo que es La palanca Que vimos hace un rato Y también el desarmador Phillips Para desarmar un cubo Antes de modificarlo Bastaría con meter la palanca Para zafar la tapa Y ahí vemos El mecanismo interno Que es con Phillips Para esto Yo prefiero este tipo De agarre Es cuestión de aflojar Todas las Seis caras Y de esta forma Se desarma el cubo Un ejemplo De este tipo De modificación Es este cubo Este cubo Está hecho a partir De un cubo normal De base negra Los cuales son estos Se le quitan los stickers Y queda un cubo negro Y este es un cubo De base blanca Estos dos cubos Se desarman Y se combinan entre ellos Para producir Lo que se llama El cubo ilusión Así que para esto Me sirve un montón El desarmador Phillips De la tinker pequeña Y El abre botellas Desarmador plano O en este caso Palanca Así que bueno Esta fue mi participación En el reto De Robito Hans A quien mando un gran saludo Y agradezco mucho Por haber propuesto Este reto Que ha estado muy divertido Y espero que haya servido Algo este aporte Y nos vemos En un próximo video Pero